¡Suscríbete al canal! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo eres para siempre! ¡Espíritu de Dios! ¡Esto es lo que has querido padre! ¡Suscríbete al canal! 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 Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Me llamó para cantar, me llamó para orar 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 Bendito Esto es papá, nuestra alabanza Esto es el fruto de nuestros labios, Espíritu Santo Es tuyo que nace mi corazón para ofrenderte papá Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Más, 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 más Declarate sano, iglesia, declarate sano Porque a pesar de los pesares, Cristo, mujer, te ha dejado Vamos a durele, durele, durele con libertad Alévalo, alévalo, alévalo Alévalo, alévalo, iglesia Alévalo, alévalo, alévalo Alévalo, alévalo, iglesia con libertad Vamos, vamos, vamos Levante tuácala Realicera, verás en el Espíritu Santo Más, 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 más 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 Alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz, no te quedas callado Papá